Venimos a anunciar la presentación de un punto de acuerdo, así como de diversas acciones relacionadas con las actividades que en fechas recientes ha anunciado el Secretario de Desarrollo Social en torno a la asignación de mayores recursos del presupuesto federal. Haciendo una revisión de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, el Secretario de Desarrollo Social es el encargado de conducir la política social, más no el encargado de la representación política del gobierno, ni tampoco es el encargado de conducir las actividades de proselitismo o propaganda a favor de mayores recursos para la ciudad. El día 26 de octubre anunció que destinarían recursos para exigir al gobierno mayores recursos federales y para ello emplearían a 200 funcionarios públicos y realizarían una campaña de distribución de volantes. Nosotros nos cuestionamos de dónde están sacando estos recursos para esta campaña y con qué fundamento desvían el actuar de 200 servidores públicos. Por eso es que presentaremos este punto de acuerdo para exigirle al Secretario de Desarrollo Social, primero que nada, que informe cuál es el fundamento legal para llevar a cabo la impresión de volantes y la integración de estas brigadas para difundir a la ciudadanía que el Distrito Federal no es sujeto de recibir el fondo de aportaciones para la infraestructura social. De verdad nos preocupa que se estén utilizando los recursos públicos de la ciudad para actividades de propaganda y que se esté desviando de la atención el Secretario de Desarrollo Social de su trabajo, que es conducir la política social, no conducir la agenda política del gobierno de la ciudad. Pues son los cuestionamientos que plantearemos y ahora le cedo el uso de la palabra a la diputada Lía Limón. Además, antes de anunciar esta movilización de funcionarios públicos, el Secretario de Desarrollo Social debería saber que su dependencia, que la dependencia a su cargo no está facultada para llevar a cabo las labores de propaganda política. Habrá que señalarle al Secretario de Desarrollo Social, entre comillas, que estudie la ley que lo rige, porque el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal es clara al precisar que la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde lo relativo al desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, recreación y servicios sociales comunitarios. Yo no sé en cuál de estas funciones encuadra la de repartir volantes, no sé si en la de recreación. Y por supuesto que esto preocupa porque sin duda alguna es hacer propaganda, y no sólo hacer propaganda él, sino utilizar a 200 funcionarios públicos para este tipo de funciones.